Hola, ¿qué tal pandilla? ¿Cómo están todos? Yo soy Charlie y el día de hoy vamos a continuar con la sección de noticias porque para todos los fanáticos de Star Wars les traigo una noticia realmente extraordinaria. El día de hoy se anunció oficialmente el nuevo set de El Destructor Imperial que tendrá el número de referencia 75252 y será extraordinario porque es de la colección de Ultimate Collector Series que son los sets más grandes producidos por LEGO. Esta nueva versión del Destructor Imperial saldrá a la venta el 18 de septiembre, obviamente en Estados Unidos pero esperemos que muy cercano a esas fechas lo podamos ver en México y en otras partes de Latinoamérica. Este gigantesco set estará conformado por 4,784 piezas. La caja será del mismo tamaño que el halcón milenario de Ultimate Collector y será realmente enorme. Este set incluirá también una nave a microescala del Tantip IV además de dos minifiguras. Una de ellas de El Oficial Imperial y la segunda de un integrante de la tripulación imperial. Pero ahora vamos a pasar a la parte no tan grata de esto del coleccionismo porque los bolsillos sangrarán eternamente porque costará 699.99 dólares más impuestos. Esto quiere decir que muy probablemente en México tendrá un costo alrededor de entre 14 mil y 15 mil pesos aproximadamente. Como lo pueden ver no será un set económico pero está sensacional. No se puede tener todo en la vida chicos. Yo sé que es un set extraordinario, gigantesco pero el precio no es nada accesible. Yo creo que todos alucinaríamos con que este tipo de sets tan geniales costaran, no sé, alrededor de 4 mil, 5 mil pesos. Sería extraordinario pero eso sería en un mundo realmente utópico. Los fanáticos de Star Wars preparen el bolsillo para este extraordinario set de LEGO Star Wars Ultimate Collector Series. Para concluir el video les agradecería como siempre si este video les agradó. Dejen un like y comparten el video con todos sus amigos. Si ustedes aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Es completamente gratis y así formarán parte de esta que es la pandilla más gigantesca de coleccionistas de LEGO en español. Y si ustedes ya están suscritos no se les olvide activar la campana de notificaciones pero resulta que ahora eso no es suficiente y por ello les recomiendo darse una vuelta cada semana por el canal y solo así no se perderá ninguno de mis videos. Sin más, por el momento me despido de todos ustedes. Los saludos, soy su amigo Charly y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!